¿Qué tienen preparado ahora para ofrecernos? ¿Qué temita van a hacer? Ahora vamos a hacer una chacarera. Muy lindo. De Raleigh Barrio Nuevo, se llama Circo Criollo. Vamos, nos escuchamos. Gracias, eh. Circo Criollo, desenterrando recuerdos. Payasos, ansiosos, acones, amarillentos, jurgando el silencio de los sufridos obreros. Se alzan los parantes, la carpa se acerca al cielo, ya todo está listo para que empiece el misterio. Errante y viajero por los caminos del tiempo, llega Circo Criollo desenterrando recuerdos. Canto de alegría del circo ha llegado al pueblo que almita de niño ansiosa de echarse al vuelo. La gente se acerca a contemplar el silencio. La carpa es tan grande, se me hace que esto es un sueño. Se escapa un recuerdo de alguna niña en el tiempo, volveré a encontrarla cuando este circo haya vuelto. Errante y viajero por los caminos del tiempo, llega Circo Criollo desenterrando recuerdos. Un aplauso, muchas gracias. Bueno, seguimos compartiendo entonces con la banda de Lucio, que está conformada por Manuel de Soldini, Nelson y Rubén, que son por supuesto de Coronel Arnol, así que les agradecemos nuevamente, parecemos reiterativos, pero seguimos agradeciéndole la presencia de ustedes. Nosotros también agradecemos al cable, a ustedes que siempre lo tienen en cuenta y gracias a ustedes también andamos en la zona porque para nosotros es importantísimo arrancar y trabajar de esa manera. Ustedes estuvieron también presentes el año pasado en Cosquín, en las peñas también. Sí. Estuvieron por allí, les fue también, según referencias, fue muy bien. Sí, estuvo lindo. ¿En qué peña precisamente estuvieron? Organizados por la municipalidad, que ya tenían un destino, un horario, así que estuvimos en la Toma, estuvimos en la Plaza San Martín y en el Olofre Marimón. En el Marimón, en tres lugares. Perfecto. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, vamos a compartir unas imágenes en las que ustedes también fueron protagonistas, ya que es algo raro que se realice precisamente en una localidad como la de Soldini y que se reúnan vecinos y aproximadamente entre 120 y 150 vecinos se reunieron para compartir lo que es el fin de año. Vamos a ver algunas imágenes de lo que fue esa reunión. Son la gente del pasaje Ayacucho, pero por supuesto. Estuvo muy lindo. Estuvo muy lindo. Bueno, estuvieron ustedes también participando del mismo. Todos los vecinos, no solamente del pasaje Ayacucho, sino también de todo el barrio y familiares también estuvieron allí presentes. Y, bueno, ¿cómo se inició todo esto más o menos? Porque estábamos también metidos en el tema, Manuel. Sí, un poco sí. La precursora fue Alejandra, el que ojito ahí que tenemos en la portada Ayacucho. Bueno, se dieron, se dieron las cosas. Primero íbamos a ser 20, 30 personas y se juntaron unas 130, 140. Lo pasamos muy lindo, muy lindo. Muy espontáneo, muy natural. Bueno, se eligió también la reina precisamente de la cuadra. Allí están todas las postulantes. Allí salió Mi Simpatía. Mi Simpatía es tu suegra, que es Juana Bravo. Allí la segunda princesa es Estela. La primera princesa ahí de, cuñada de Manuel, o sea que todo quedó en familia. Y, bueno, es la reina que es, que no quería saber nada, que es Élida. No, no se lo esperaba. Que vive también por allí en la cortadita. Vino mucha gente, por supuesto estuvieron ustedes allí presentes. Gente de Rosario, de la ciudad de Pérez, de varios lugares. La pasaron realmente bien. Allí hubo música también. Y, bueno, hasta que hora estuvieron. Mucho más tarde, ¿no? Sí. Hasta las 3 de la mañana. Empezó, bueno, tipo 9, 9 y media de la mañana. Todo muy informal. Total, todos los vecinos llevaron su mesa, su comida, ya que fue una noche con cena a la canasta, digamos. Sí, sí. Se había planeado primero una chopeada, que luego no se dio, pero bueno, ahí no faltó. Ya la vamos a hacer, ya la vamos a hacer. La chopeada se va a hacer. Sí, sí, sí. Bueno, así que veíamos entonces las imágenes. Seguramente muchos habrán dicho, ¿cómo no nos dijeron que queríamos ir? Claro, muchos se quedaron con ganas. Se quedaron con ganas. Pero bueno, vamos a ver si el año que viene también se hace. Estuvimos colaborando allí con la gente. Gracias entonces a Alejandra, gracias a toda la gente que realmente se portó muy bien y la pasamos muy bien porque yo también formé parte de la reunión. Eliana me dice, ¿cómo no me invitaron? Decía Eliana. Bueno, porque tenía otros compromisos. Sí, estaba ocupada, pero vamos a hacer una para recibir el año. Así es. Bueno, quiero hacer una. Para que no quede afuera. Claro. Bueno, vamos a seguir entonces con otra temita. ¿Tienen otra temita más? Esta, sí. A ver. ¿Puedo hacer una cuequita? Ahí está, una cueca. Bueno, escuchamos. Venga, gracias. Que haya angosta, que haya angosta. La de una vereda sola. Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria. Yo te canto porque siempre estarás en mi memoria. Soy la calle más humilde de mi tierra mercedina. En los álamos comienza y en el molino termina. En los álamos comienza y en el molino termina. Calla angosta, calla angosta. Calla angosta, calla angosta. La de una vereda sola. Calla angosta, calla angosta. Tradicionales boliches, don Manuel y los Miranda Frente cruzando las vías, don Calisto casi nada Frente cruzando las vías, don Calisto casi nada Cantores de aquel entonces, casi en ruedas se contaban En homenaje de criollos, siempre lo nuestro cantaban En homenaje de criollos, siempre lo nuestro cantaban Calla en costa, calla en costa, si me habrán ladrón los chocos Tum, 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 ve quien ya está, a dos picos la tonada Calla en costa, calla en costa, la de una vereda sola